¿Qué onda raza? Buenos días, estoy aquí nuevamente en el taller y en esta ocasión les voy a enseñar cómo hacer un cambio de aceite en un motor Nissan, la mayoría de motores casi todos son similares, son iguales, entonces pues no hay mucha la diferencia entonces ahorita le acabo de remover la tapadera para dejarle que pueda respirar el motor, aquí está la varilla para checar nuestro aceite después de que terminemos, asegurarnos que le pusimos la cantidad correcta de aceite, este es el aceite que voy a estar usando porque es el que usa mi vehículo, 0W20 es el peso del aceite y acá en este lado tengo el filtro que voy a estar usando para mi vehículo ok, empecemos, un tip asegúrense que fijen la llanta de atrás antes de empezar a levantar el vehículo porque puede rodar hacia atrás y los puede apachurrar, ok, un tip alright raza, entonces me encuentro en la parte inferior del auto de mi vehículo vamos a ver, vamos a ver, si pueden ver aquí se encuentra el filtro y en la parte de acá se encuentra el tornillo que le vamos a remover para quitarle, para cambiarle el aceite, ok, entonces vamos a continuar con esa parte ahorita para esto tenemos una llave de una pulgada para quitar el filtro y tengo una de 9.16 para quitar lo que es la parte de la que sostiene nuestro aceite, ok, ok, ahora me busco el ángulo, ok, para que puedan ver, ok, listo vamos a la otra parte vamos a la otra parte ahí está, ya pueden observar vamos a la otra parte vamos a la otra parte vamos a tener mucha precaución de la otra parte porque aquí va a venir el aceite ok, listos ok si empieza a chorrear el aceite por la razón que uso guantes la aflojo un poco y, y ahora voy a aflojar Otro turnillo Baila 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 Suavecilla Mira cómo es ¿Ok? Alinearlo Para que no se los tire ¿Ok? Listo Y mama Cuando hagan este procedimiento Lo van a dejar que se vacíe completamente Entonces esto se va a tardar Pues algo de tiempo Así que Pues simplemente Vayámonos de aquí Muy bien Raza Entonces Otra cosa de la que tenemos que hacer A la hora de estar colocando nuestro filtro Es este Necesitamos Ponerle un poquito de aceite En esta parte de aquí alrededor Este es un empaque Y a la hora de que lo vayamos a colocar Esto va a quedar haciendo presión Entonces para que el empaque no se vaya a pegar O que tengamos algún problema Donde el aceite se tire Es conveniente ponerle un poco de aceite Ya se ha usado o nuevo Alrededor de nuestro empaque De esta manera Lo puede Lo va a sellar Y también va a evitar Que el empaque Este Tenga alguna fricción En contra del motor Especialmente cuando se encuentra caliente ¿Ok? Es otro tipo Y bien Vamos a continuar con la instalación De nuestro filtro Estoy en la parte Inferior del auto nuevamente Este Y si Alcanzan a ver Aquí está Por donde va El filtro El aceite Y vean Y vean Manualmente Lo vamos a No se deja Tengan mucho cuidado En no barrerlo ¿Ok? Porque el motor es de aluminio Y Si usan demasiada fuerza Puede ser que Dañen La rosca Del motor Si Lo Trasroscan ¿Ok? Muy bien Ya está No necesitan apretarlo Demasiado ¿Ok? Con media vuelta Tiene Con eso Es todo ¿Ok? Ahora Voy a proceder A poner el tornillo Del El aceite Este Y continuaremos Para Llenar el Motor Muy bien Estamos en los pasos Finales Aquí voy a A ponerle El tornillo Para Ok Ahora Solo hay que apretarlo Así tiene que estar Bastante apretado ¿Ok? Porque Tampoco no lo vayan a barrer Pero aprietenlo Lo suficiente Para que la presión Del aceite No lo gote ¿Ok? Nuevamente Está Bien Está completamente cerrado ¿Ok? Vamos para afuera Muy bien Raza Entonces Estamos en el paso Final Ahora Solamente Vamos a Ponerle el aceite Este 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 aceite Lo usé La última vez Entonces Quedó Como el fondo Del galón Entonces Al parecer Voy a necesitar Un poco más Pero ya tengo Otro Galón listo Para poder Terminar De llenar Nuestro Motor Con el aceite Necesario Ahorita que Termine Les muestro Cómo es que Tenemos que Revisar Cuál es la cantidad Necesaria Que necesita El motor Tenemos la varilla Hasta abajo La sacamos Y como ustedes Pueden ver Está en la parte De abajo Todavía ni siquiera Llegamos Y debe estar No sé si alcanzan A ver Aquí se ve una L Que quiere decir Lower Y una H Que quiere decir Higher Y debe estar Pues más o menos A la mitad Este Ahorita ni siquiera Aparece nuestro aceite Entonces Eso nos lleva A la conclusión De que necesitamos Vertir más aceite Yo en este caso Uso un embudo Dependiendo Cómo sea El diseño De su motor Puede ser Que ustedes También necesiten Uno Puede ser Que no Traten de No llenarlo De más Porque después Van a tener Que sacarle El aceite Si en dado caso Ustedes llegan A llenarlo De más Y eso Pues Nos va a causar Pues Péda de tiempo Más que nada Ok Eso Falta un poco más Entonces Procedamos A Vertir Revisemos Nuevamente Un poco más Y estaremos Listos Si pueden ver Ya pasó La L Entonces Estamos Casi listos Solamente Un poco Más Yo pienso Que eso Va a ser Suficiente Voy a revisar La tapadera Y voy a revisar El aceite Muy bien Ok Está Perfecto Quitamos El embudo Y regresamos La tapa Hacia Nuestro motor Y listo Hemos terminado Un poco complejo Un poco